hola coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de coleccionistas sobres pues seguimos con la apertura de sobrecitos de la premier league vamos a abrir 10 sobrecitos más para terminar esta colección vamos a hacer apertura esperemos que en esta cajita nos salgan este pues especiales la única especial que tenemos o bueno la única variante que tenemos por ahora es es esta elite que nos salió en en el vídeo pues hace como dos vídeos que me di cuenta que me salió hasta que ya estaba acomodando las estampas me di cuenta que me salió un especial por eso vamos a seguir con esta apertura para ver qué nos sale por el momento vamos a poner aquí la cajita bueno traemos primero a rubén neves igual estamos trabajando en las pronunciaciones y que sean pacientes sean pacientes y yo sé que hay muchos que hablan inglés a la perfección pero bueno estamos tratando de ser pues lo mejor posible no bueno rubén neves del wolverhampton después traemos a tiago alcántara de liverpool click hay player ponerlo por acá tenemos un básico que sería joe willock del newcastle steve potman también del newcastle y por último de pues del southampton a seco mara son estas normales 2k player y bueno esta colección la verdad es una de las mejores que trae panini aquí en méxico no se compara ni con ni con la la de la liga que es la que nos llega y con la de fifa no bueno este es el light esther leister luego traemos al renfort a puntos jason janson hay player de este lado pues tenemos a leddy colwil de el brighton and hope que es una normal traemos a eddy niketian de el arsenal y del fulham a andreas pereira salen andreas pereira venga que tenemos más especiales tenemos el código del al mundo virtual que hay player que es de un portero del southampton a gabin basunu vamos a ponerle aquí para que te contraste con el negro a jeffrey school 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 club de el crystal palace raúl jiménez de el wolverhampton a wilfred saha del cristal para nuevamente ya omar richards de él y del nottingham forest vamos con nuestra siguiente siguiente sobre tenemos por acá bien ahí vemos un holograma se traemos a constantinos simicas de el liverpool a lucas paquetá de el west ham vemos la playera de el nottingham forest y no tengan forest campeón de europa creo que dos veces pues tenemos la del arsenal y por último a martín o de garth de el arsenal el capitán del equipo le recuerden que los capitales vienen como hologramas bueno seguimos con el siguiente vamos con otro key player en este caso es dominic solanque de él por por mount bueno por acá después tenemos otro key player a bruno fernández del manchester united traemos matthew cash del aston villa a alexis mccallister campeón del mundo del brighton and hope y por último a joe linton de el newcastle united venga vamos por nuestro siguiente sobre bueno por lo que sé se supone que nos debe de salir una key player diferente por por caja no después traemos aquí alis united este festejo del equipo aquí una especial de la temporada es una sección que viene ahí en medio ponerlo por aquí después traemos a den henderson del nottingham forest el escudo del crystal palace de ponerlo por aquí aquí al ladito aquí abajito y por último traemos a emil smith raw de el arsenal vamos con nuestro siguiente sobrecito siguiente sobre venga traemos por aquí a a el arsenal el arsenal el arsenal este vamos a ponerlo también por aquí abajito después traemos alis united completo también y dos son bueno este vamos a quitarlo por aquí abajito traemos a michael olise de el crystal palace las playeras de el renford y por último a rodrigo de el manchester city venga vamos por el siguiente vamos a ver bueno especial por aquí bueno dice que es el one to one to watch traemos a ya hay don anthony vamos a ponerlo aquí también junto a esta después traemos a richardison de el tottenham a louis sinistra de el leeds united a diego costa del wolverhampton y a lucas moura de el tottenham venga vamos con los últimos dos sobres venga vamos a ver si sale un especial por aquí nada por aquí nada por aquí nada por acá a harrison reed del fulham de key player a shaka vamos a ponerse por aquí el kai gundogan de el manchester city a gabriel jesus del arsenal y por último a opción o duarte el cristal paladar por aquí y este de este ladito y vamos con nuestro último sobrecito venga esperemos que salga algo salga algo no no se ve nada especial pero bueno traemos del fulham a anthony robinson de el burnout a ben pearson el escudo del newcastle lo mejor acá a daniel hodens pudents del wolverhampton y a jamal las las celeste de el newcastle united salen pues esto prácticamente sería todo por el día de hoy no nos salió ningún elite ni normal ni especial pero bueno nos salieron bastantes estampas buenas y pues bueno nos estamos viendo en el siguiente vídeo cómo vamos a pegarlas pero sin antes invitarlos a que si no están suscritos al canal activen la campanita se suscriban y también invitarlos a nuestras redes sociales como coleccionistas de sobres en facebook en tik tok y en instagram ya saben nos vemos en el siguiente vídeo adiós y